Hola buenas gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos de nuevo al Broken Sword 1 Estamos donde dejábamos el capítulo anterior, que si recordáis habíamos estado en España y habíamos encontrado un foco en el cual habíamos descubierto la manera de abrir una puerta secreta Y dentro de la cual habíamos encontrado un tapiz de los templarios, aparte de un par de niños, los cuales había una leyenda que ya, pues si ya habéis visto en los anteriores ya sabréis Entonces un tapiz de unos templarios y con todas las pistas que habíamos recuperado a lo largo de todo el juego, llegamos a la conclusión de que había que ir a Escocia Entonces ahora estamos en el tren de Camino Escocia, está Nico aquí en la habitación con el asesino, el de la cicatriz de media luna Y veremos a ver que es lo que pasa, nosotros hemos salido de la habitación y vamos a irnos maravillado Vale, que sepáis que este va a ser ya el último de los capítulos, porque ya estamos al 90% del juego Así que ya no queda nada, va a ser ya el final de la serie Espero que os haya gustado a todos el juego, así que veamos ¿Qué tenemos por aquí? ¡Uh! ¡Nuevos ratones! No, Guido, ese gánster del hotel Bueno, él no me daba miedo Eh, amigo, este es el vagón de no fumadores Bueno, quizás sí me daba miedo Empeoró De repente me di cuenta a quién me recordaba el revisor Eclu, el asesino de Marquette Eso es, el falso médico que mataba a Marquette en el hospital Unos cuantos capítulos atrás ¡Ha desaparecido Nico! Debería haber sabido que no había sido prudente dejar a Nico y la anciana señora a solas De repente, la espada de Baphomet pasó a un segundo plano Y pensé solo en encontrar a la chica que amaba ¡Oh! ¡Se convierte esto en una historia de amor! A ver si está listo algo ¡Eh! ¿Tiene fiesta? ¡No! ¡Es el descanso! Asiéntese con nosotros ¡Venga, va a ser! ¡Despierta, hombre! ¡Tenemos compañía! Su aliento era como los vertidos de una fábrica de químicos ¡Perdone, compañero! ¡Se está echando una siesta! Dormío como un niño Le despertaré cuando lleguemos a Newcastle Ya pasamos por Newcastle hace media hora ¡Ni me ha enterado! Newcastle, ¿habéis visto cómo lo escribían? Newcastle Escuche, necesito su ayuda ¿Qué ha pasado? Hay un tipo en este tren que intenta matarme Tranquilo, hombre No intentará nada con nosotros aquí Somos veteranos ¿Ha visto acción Brightlin Sea? No recuerdo que el ejército británico tomara parte en un conflicto En un sitio llamado Brightlin Sea Créame lo que le digo, amigo Está en lugar seguro ¿Qué es eso que está bebiendo? Huele a gasolina Ya, es solo pa' hombres de pelo en pecho Peló en las órbitas de los ojos mirándole a usted ¿Vio dónde fue la joven señorita del compartimento contiguo? No, amigo No lo vi ¿La ha perdido? Ha desaparecido Y la anciana también Creo que están en peligro Vaya, hombre Una vieja también Sí Tiene que ayudarme A lo mejor se han metido en el lavabo, ¿no? No creo Nunca van solas Siempre van de dos en dos, ¿sabe? No, la han raptado Estoy seguro Tengo que buscarla ¿Qué le detiene, amigo? El revisor No es lo que parece No quiere que le vea, ¿no? Sí, eso es, sí No es problema Le gustaría tener una nariz roja No, gracias, amigo Ya tengo la mía propia Ya tengo la mía propia ¿Ha visto a este hombre antes? Sí, hombre Es Chalky White Y quiero que me acoquinen mis diez libras No, es un asesino internacional Y es conocido por el nombre de Khan Bueno, hombre Pero, ¿casi es cierto o no? ¿Sabe lo que es esto? No ¿Qué es? Es un zumbador de mano No me se va a pillar con eso, amigo Si quisiera pillarle No se lo habría enseñado, ¿no? Bueno A lo mejor es un farol, ¿no? Hasta luego Ahí te quedas ¿Qué es esto? ¿Pero qué hace? ¡No salte! No pensaba saltar Voy a subir al techo del tren ¡Hala, venga! Míreme Pues hala, sí, sí Nos vamos ¡Nos vamos para arriba! ¡Hala ya, amigo! Le echaré una mano Cuidado, George, cuidado, ¿eh? Vale No la líes Estás encima de un tren Vamos a bajar por aquí Cuidado, Georgie ¡Oh, oh! Ahí está nuestro asesino Luchando contra el culo de los malos ¡Venga, dale! ¡Muy bien! ¡Nos lo ha tratado! Siempre había querido detener un tren Y ahora tenía la oportunidad Pues ha sido sencillo Ha salvado nuestras vidas Pero, ¿por qué? Siempre estuvimos del mismo lado, Stovart Causas diferentes, pero con un enemigo común Los caballeros templarios No les llame así Los verdaderos templarios eran enemigos nobles Estos bárbaros no tienen derecho a que se les llame así Estos hombres son peores que los perros ¿Qué es lo que los neotemplarios persiguen? ¿Qué es la espada de Baphomet? No es lo que cree, amigo mío Sí que es un arma Pero una que nuestros enemigos encontrarán dificultad en esgrimir Una espada de doble filo Un poder más antiguo que el de Molay Más antiguo que Salomón Les detendremos Usted y yo, juntos Y Nico No, George Mi viaje está próximo a su fin En el Jardín del Paraíso Me habla en Enigmas No me puede decir claramente qué persiguen La espada es el símbolo de una energía colosal Provocada por el alienamiento de los campos de fuerza naturales de la Tierra Que se encuentran enfocados hacia San Ninians La energía permitió a los templarios tener el poder que les hizo grandes Un poder que les hizo carismáticos Hasta el punto de que podían controlar las voluntades a su alrededor ¿Cómo escapó de Bull's Head? Hay un largo camino desde el acantilado de Bull hasta el pueblo Stobard Afortunadamente conozco los caminos del desierto No De ninguna manera Quizás no No es el momento igual Que Allah le guíe a nuestros enemigos Gracias Una última cosa ¿Qué? ¿Qué es? Está muerto Vaya No te preocupes No me he olvidado de ti Desátame al instante, George Stobard Lo haré Cuando esté listo Eso no está bien, George No Te has aprovechado de que tuviera las manos atadas Cuando Eklund apuntó el arma hacia mí pensé que iba a morir Pensé en todas las cosas que nunca llegué a hacer Y besarte era lo primero de mi lista ¡Uh, le he avisado! George, tenemos que abandonar el tren Eklund se puede recuperar de un momento a otro ¿A qué esperamos, pues? Venga, vámonos ¿Qué estás haciendo? Yo me voy Por esa puerta no ¿Quieres acabar como Flap? No, especialmente Lo que queda de él está en camino hacia Londres Espero que sacara un billete de ida y vuelta Pues por aquí Pues si no es por una puerta o por la otra Temprano A la mañana siguiente No, estamos Unas ruinas, ¿no? Me sentiría mejor si tuviéramos un arma o algo Cam me dio una cosa ¿Qué? Su bolsa Estupendo Si nos encontramos con algún asesino Podremos darle una buena merienda ¿No tenía ningún arma? No sabes ni la mitad de la historia La bolsa está llena de C4 Guau, ¿por qué no lo has dicho antes? Ahora se lo enseñaremos ¿Para qué sirve el C4? Plástico, George ¿Vamos a comprar el camino hacia la victoria? Dos kilos de explosivo plástico El detonador se ha roto Sin problemas Compraremos una caja de cerillas en algún sitio No funciona así Necesita una explosión pequeña para iniciar la grande Entonces no nos sirve de mucho ¿Qué dice ese letrero? Aparentemente Durante la guerra civil inglesa En la mitad del siglo XVII Este lugar se usaba como depósito de armas ¿Sí? ¿Qué pasó? Mira el estado en que se encuentra esto Y te lo puedes imaginar ¿Una chispa suelta? Lo has adivinado Lo único que sobrevivió a la explosión fue la torre Espero que la explosión no destrozase la espada de Baphomet ¿Tú crees? Yo casi preferiría que sí Vale Pues entramos para adentro A ver qué encontramos por aquí Vale, aquí tenemos Algo que son como Piedras, ¿no? O tierra o algo No sé muy bien qué es Rebusqué entre la gravilla Y encontré una vieja pipa de barro con el cañón roto Vale No está mal Debajo de una de las piedras encontré una moneda de metal oxidada con el tiempo Vale ¿Algo más? Estaba todo lleno de tierra Pero lo que encontré fue un pequeño engranaje y eje Con mi emoción en aumento sentí algo entre mis dedos Era corto, duro y negro Algo que no esperaba haber encontrado aquí Era un capuchón de plástico de un bolígrafo No encontré nada Bueno, no está mal Has encontrado ya muchas cosas Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? La manivela giraba fácilmente Y la rueda grande comenzó a dar vueltas Demonios De repente me quedé con la manivela en la mano Vale Aquí que tenemos Unas estatuas como un demonio, ¿no? Vale, es como Varios 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 agujeros No Vale, a ver Tenemos aquí Una pipa Una moneda A ver La pipa Seguro que el tubo de arcilla no encajaría aquí Seguramente no Esto El engranaje entró limpiamente En la cuenca del ojo Vale, lo lógico sería que haya otro engranaje Y luego la manivela vaya a algún sitio La manivela no encajaría aquí Vale En la boca Empujé la manivela contra la boca El demonio Y nos faltaría otro engranaje Que sería Este seguramente de aquí Si se puede sacar Sería la leche Ahora que ya no había manivela Fue fácil quitar el engranaje y el eje Vale, vale, vale Yo estaba pensando en el grande Pero no me he dado cuenta que había otro ahí Vale Pues en la otra Aquí Con un chirrido del metal en la piedra Coloqué el segundo ojo en su lugar Todos los piñones estaban engranados Empezó a girar Perfecto Puerta abierta Vámonos para adentro A ver si encontramos algo Me imagino que lo encontraremos Tan pronto vi la luz de las antorchas Me di cuenta que los falsos templarios Se nos habían adelantado En llegar hasta la espada Pero ¿Dónde estaba ahora? ¿Y por qué había tal silencio? Todo esto es... Dinamita parece ser, ¿no? No, George ¿Qué? Deja esa antorcha justo donde está Por si no lo has notado Te diré que la cripta está llena de pólvora ¿Y qué? ¿No tienes confianza en mí? No es cuestión de confianza ¿No? ¿Crees que soy un memo o no? No seas tonto, George Y no levantes la voz Me pareció oír algo como... Un canto Vale, pues vamos para abajo A ver qué encontramos por ahí Habrá gente Escucha Definitivamente oigo un canto Tienes razón Yo también lo oigo ¿Qué crees que están haciendo? No me sorprendería Que estuvieran en algún tipo De ritual sexual satánico Y aquí estamos esperando Mira eso Baphomet Lobino tenía razón Este lugar era antiguo Incluso para los templarios ¿Este lugar entero? Esto es Baphomet Finalmente la verdad Los templarios nunca habían adorado A este ídolo Más que habían adorado Al arco iris Pero el arco iris Era considerado como un símbolo De un pacto con Dios ¿Quién les revelaría el lugar? Rosso El miserable traicionero Al contrario El inspector Rosso Ha sido un modelo de obediencia Una importante cualidad En un verdadero templario Estate quieto y atento Si deseas vivir mucho tiempo Hermanos y hermanas Nos hemos reunido aquí Para presenciar La nueva forja De la espada rota Aquí Ante el centinela de Dios Baphomet Gran maestro y caballero de Baphomet Te saludamos Y proclamamos nuestra obediencia Hacia ti Te saludo Guardián del templo Hace siete siglos Perdimos nuestra arma más grande La espada de Baphomet Ahora Nos preparamos Para volver a forjarla Y esgrimirla Contra nuestros enemigos Conduciremos a la gente A una nueva orden Donde todas las fronteras Desaparecerán Todos estaremos unidos Bajo la cruz roja De los templarios George Hemos observado detenidamente Tus esfuerzos para detenernos Aunque Seguramente Te habrás dado cuenta Que nuestros enemigos Te han confundido Ambos queremos Un mundo mejor Afortunadamente No se ha causado Ningún daño Necesitamos hombres Con determinación Y recursos Como tú Únete a nosotros George Únete En una verdadera hermandad Sí ¿Verdadera qué? ¿Hermanos? ¿Qué pasa con Marquette? ¿Qué pasa con Bigram y Klausner? No les considerabas hermanos Solo fracasados Tres hombres murieron Y a ti te importó muy poco George Sabes que hay sacrificios necesarios Todas las grandes empresas ¿Unirme a vosotros? Prefiero encontrarte en el infierno Ah George Tenía muchas esperanzas Puestas en ti Se la guerre Eclun Mátale Lo jugo Que guía que todo juega bien Están matándose entre ellos Apresalos Mátalos No escaparán Bueno, bueno ¿No es este el gran detective Y su precioso ayudante? Va a ser un placer Matarlos a los dos George ¿Qué vamos a hacer? ¡Quemarlo todo! ¡Venga Nico! ¡Nos vamos! ¡Idiotas! ¡No podéis escapar de nosotros! ¡Guido! ¡Deténles! Pero, maestro La pólvora Esa pólvora Data de la guerra civil inglesa Estúpido Tiene más de 300 años ¿Cómo de explosiva Crees que es? Pensé que todo se había acabado Pero Nico tenía una última jugada En la manga O en su bolso Para ser precisos Un bolso lleno de explosivos plásticos Quizás este materia aleja nuevo A tomar por culo los templarios Y se quedan tan tranquilos Después de haber matado A 20 personas ahí abajo ¡Qué bonita historia de amor! ¡Por favor! No pasamos mucho tiempo en Escocia A George se le habían terminado las vacaciones Y qué manera de utilizarlas Una historia que no era cierta Por supuesto Pero con suficientes verdades a medias Para llenar una página Y poder pagar el alquiler George y yo quedamos en París Le enseñé mis restaurantes favoritos Y él me contó sus mejores chistes ¿Sabes, Nico? Esta ciudad me trae tantos recuerdos Las cafeterías La música El alcantarillado Háblame de los payasos Los estafadores Ah, y de tu colega, Lobinó Sí, el bueno de André Cuando nos conocimos durante la investigación Solías desaparecer con frecuencia Nico Lobinó y tú estabais... Estaba ocurriendo algo Pero no tenía nada que ver con André Ajá Era algo del pasado de lo que tenía que ocuparme Yo sola Así que me ocupé del tema Y ahora está zanjado Ah, ¿te he contado alguna vez Lo de aquel anciano matrimonio irlandés Y la lotería? No, pero creo que vas a serlo Verás, era un anciano matrimonio irlandés Llevaban toda una vida casada Bueno, pues hasta aquí El Broken Sword La leyenda de los templarios Como habéis podido ver Durante unos cuantos capítulos Hemos recorrido la historia de este juego A mí es un juego que me gusta mucho, la verdad El Broken Sword 2 me gusta más todavía Es un juego que me gusta bastante Ya sabéis, porque ya os lo he comentado alguna vez Cuando había hablado de las aventuras gráficas Que es el que he jugado más veces Me lo sé prácticamente de memoria Y tiene una historia que a mí me encanta Pero la verdad es que este no le desmerece nada Está súper bien Aquellos que lo habéis disfrutado Lo habéis podido comprobar Y nada, pues hasta aquí ha llegado la aventura Volveremos en un próximo episodio Ya con el Broken Sword 2 Para todos aquellos que estéis dispuestos a verlo Y nada, me alegro de que a algunos de vosotros Os gusten las aventuras gráficas como a mí Ya sabéis que en el canal podéis encontrar Las tres primeras entregas del Monkey Island Que también son unas aventuras gráficas buenísimas Y el Hollywood Monsters 1 Que es absolutamente brutal Como diría el niño de este juego El Nejo ese, el de Siria ¡Brutal! Así que nada Yo zanjo aquí el capítulo Y volveremos próximamente con un nuevo episodio Así que espero que os haya gustado este capítulo Y si así ha sido suscríbete hacia arriba Y suscribiros al canal A aquellos que no estéis suscritos Y así es que os ha gustado Podéis compartir el vídeo con amigos A nuestros familiares vecinos Compañitos de clase de trabajo Para que a ellos también puedan disfrutarlo Y poco más Yo me despido de vosotros Y hasta mañana ¡Adiós!